Buenas tardes jóvenes, espero que se les estén pasando bastante bien, nos encontramos con la maestra, la doctora María de los Ángeles y bueno, vamos a tener la plática programando con Alice, les pido, les pido, le den un fuerte aplauso por favor. Es egresada al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Campus Estado de México, con maestría y doctorado en Ciencias Computacionales, ambas con especialidad en Inteligencia Artificial, actualmente trabaja en el Departamento de Tecnologías de Información y Computación, en donde imparte varios cursos, ha participado en proyectos de investigación como robots cuadrúpedos, análisis de biosecuencias de ADN, entre otros, así como entornos virtuales para la educación y les pido por favor de nuevo, un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, así como les estaban presentando, pues yo voy a dar una pequeña plática de lo que es la programación orientada a objetos con Alice y como dice ahí, es una forma diferente de enseñanza. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros hemos, como profesores de instituciones educativas, nos hemos dado cuenta que hay una crisis a nivel mundial, no solamente en México, a nivel mundial de personas o de ahora sí de jóvenes que quieran estudiar una ingeniería, principalmente dentro de mi propio interés, pues una ingeniería en sistemas, porque hay muchas razones, puede ser porque no les gusta las matemáticas, no les gusta la física, les da miedo la ingeniería, se les hace que es muy pesado, que es muy tedioso, que puede ser muy aburrido. Y lo que pasa es que aquí, cuando están en sus clases, por ejemplo, de computación de preparatoria, pues les empiezan a dar en su clase de computación, Word, PowerPoint, Excel, entonces los chavos dicen, bueno, si esto es computación, no quiero estudiarlo, ¿no? Segundo, cuando entran y ven tantas cosas que están, por ejemplo aquí esto que están en Campus Party, que están todos conectados, que es toda onda geek, ¿no? O sea, todos tienen todos sus eso, todos tienen sus, pues que su iPod, su iPad, todo, 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 todo lo que se les ocurra de aparatitos, ya nacieron los chavos ahora con su celular, con muchas cosas, entonces les empiezas a dar clases o les empiezas a enseñar en el método tradicional del pizarrón, les voy a enseñar lo que es un ciclo, for, int, igual, ya se te durmieron, ya están en el celular, mandando mensajitos, ya están en el chat, en el Facebook, este, tuiteando, lo que sea. Entonces, como profesores nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer que esta crisis, deje de serlo, si nosotros seguimos en las clases de cuando hasta yo estaba tomando clases, ¿no? Que la computación era en papel, ¿no? Que la computación era, tus instrucciones en papelito, te explicaban y te imaginabas cómo corría, ¿no? Te imaginabas el proceso y después tenías que ir al laboratorio, apartar computadora, si tenían computadora, por supuesto, y entonces ya metías tu código y veías un número en la pantalla negra, ¿no? O en la pantalla verde y veías un número y ya estabas contento porque ese era tu resultado. La verdad es que los que seguimos estudiando computación era por amor a la patria, ¿eh? Porque la verdad es que así a nadie le puede motivar. Entonces, resulta que Carnegie Mellon generó esta herramienta que, como dice ahí, es una herramienta que nos va a servir para poder crear mundos interactivos 3D. Entonces, no es nada complicado, no es, si ustedes han trabajado, por ejemplo, con Maya o con OpenGL o con cualquier otro tipo de estas herramientas para generar gráficas computacionales, pues pueden ser bastante laboriosas, bastante complicadas y como que sí necesitas saber más de computación. Aquí no. Esto puedes hacerlo a chavos de secundaria, de preparatoria, pueden hacer desde un pequeño videojuego, o sea, pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, puedes motivar mucho al aprendizaje. Finalmente, entonces, ¿qué es Alice? Alice es un ambiente de programación que nos va a servir para construir mundos virtuales con objetos 3D. Estos mundos están modelados en Studio Max. Ahora, aquí, por ejemplo, hay todo un grupo de gente en Carnegie Mellon que se encarga de generar estos modelos y de incorporarlos a Alice, ¿no? O sea, se van generando nuevos modelos cada vez. A lo mejor tú podrías preguntar, bueno, si yo bajo la herramienta y creo mi propio modelo, ¿lo puedo integrar a Alice? Sí, tú, localmente, ¿no? ¿Puedo mandar mi modelo a los de Carnegie Mellon para que lo incorporen? Sí, probablemente no te hagan caso, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un grupo que está dedicado a hacer eso y que tiene mucho control de lo que está haciendo. Entonces, si empiezan a recibir modelos de, ahora sí, pues de todos los fans, ¿no? Que empiezan a, yo genero un modelo de Bart Simpson o genero un modelo de lo que ustedes quieran, ¿no? Y lo incorporo y lo mando. ¿A cuáles aceptan y a cuáles no? ¿Sí me explico? Y puede ser, pues puede generar después problemas, ¿no? De que, ¿por qué aceptaron el de él y el mío? No, claro, porque yo soy de México y el otro es de Inglaterra. Y empiezan otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, tú puedes adaptar tus nuevos procesos o tus nuevos modelos ahí, pero no necesariamente te los van a aceptar en el grupo de Carnegie Mellon. Los objetos que tú ves aquí, y si te fijas, además, ahí estoy hablando de la palabra objetos. Tú vas a programar en el paradigma orientado a objetos. La cosa es que a tus alumnos no les vas a decir eso, ¿no? No les vas a decir, vamos a programar en el paradigma orientado a objetos, porque a ellos les tiene sin cuidado en qué vayan a programar. Ellos lo que quieren ver es, ya, quiero ver algo, ¿no? Quiero que ponga algo y verlo, qué resultado. Incidentalmente, están programando orientado a objetos, ¿no? Entonces, como dice aquí, los objetos pueden moverse, pueden girar, pueden cambiar de color, pueden reaccionar a eventos. Entonces, también tú puedes hacer aquí un tipo de programación orientada a eventos, ¿no? Entonces, también, esa es la parte como que pudieran hacer un tipo de videojuego, ¿no? Que van moviendo un monito y que aparecen cosas y se comen al monito, o lo que cada quien quiera hacer en su videojuego, ¿no? Y muchas cosas más. Su interfaz es interactiva, y tú puedes generar instrucciones al arrastrar y soltar elementos gráficos. Prácticamente, en Alice, no tecleas ni una instrucción. Prácticamente. O sea, eso de if, for, while, todas las instrucciones clásicas, las vas a hacer, claro, las tienes que hacer, ¿no? Pero las vas a arrastrar y ya nada más vas a poner las condiciones. Prácticamente, o sea, esto se hace mucho más fácil. Entonces, ya no tienes las broncas de, va a punto y coma, se cierra con paréntesis o con llave. ¿Sí me explicó? Todas esas broncas de compilación que te tarda, que te hacen que te tardes muchísimo en empezar a programar, ¿no? Y que se te haga aburridísimo, que se te haga tedioso y que no quieras hacer este tipo de cosas. Además, estas instrucciones que vamos a ver ahorita, precisamente en la herramienta, corresponden a las existentes en los lenguajes de programación más conocidos. O sea, no se van a inventar, bueno, ahora el for, bueno, el for, aquí se llama loop, ¿no? Pero el while, sí se llama while, el if, se llama if. O sea, sí hay una correspondencia, ¿para qué? Para que cuando pasen a un lenguaje de programación, pues serio, ¿no? Pues ya se les haga la correspondencia inmediata. ¿Puedes programar con Alice? Sí. Utilizando Alice, puedes empezar a programar creando tus propios mundos virtuales. No es un juego, no es un juguete, no es para divertirse. Incidentalmente te diviertes, pero no es un juguete. Finalmente, sí empiezas a programar utilizando esta herramienta. El modelo de programación que aprenderá, se aprenderá en este, ahora sí que utilizando Alice, es orientado a objetos. Pero, ¿qué significa el modelo orientado a objetos? ¿Quién dice, quién me dice algo que sepan del modelo orientado a objetos? Que hay objetos. Bueno, sí, ¿no? ¿Qué más? Se definen entidades abstractas. Ok. Y en base a ellas puedes crear muchos objetos que, instancias relacionadas a esas entidades, ¿no? Entonces tú me estás describiendo lo que es una clase, ¿no? Y en este caso lo que son objetos. Incidentalmente tú le puedes explicar a tus alumnos, bueno, cuando entremos a la herramienta de Alice, vas a ver un montón de clases. Una clase es algo que me describe una, algo, algo en forma, ¿cómo me, qué palabra utilizaste? Abstracta, exactamente, algo en forma abstracta, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí la clase persona. Entonces voy a colocar todos los atributos que hacen que una persona sea una persona, ¿no? Entonces no le voy a poner que es un cuadrúpedo, pues no, no, es bípedo, ¿no? Es este, tiene cabello, tiene dos ojos, es pensante, ¿no? Se supone, bueno, algunos no mucho, pero la mayoría son pensantes, ¿no? Y entonces, pero de personas hay muchas clases de personas, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, o hay profesionistas, hay técnicos, ¿no? Entonces depende de cómo los quieras tú dividir. Por ejemplo, yo puedo generar una subclase, la subclase profesionista, es decir, una persona que estudió una carrera, ¿no? Entonces todos los que estudian una carrera son personas, ¿no? Finalmente. Pero, además, tienen ciertos atributos adicionales que los puedes identificar como alguien que estudió una carrera. Vamos bien hasta aquí. Y después tú puedes crear otras subclases, ya más especializadas. Tienes por aquí el ingeniero en sistemas y un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Finalmente también son personas y son profesionistas, pero tienen ciertos atributos y características que los diferencian como ingeniero civil y como arquitecto, o como ingeniero en sistemas y arquitecto, ¿no? Y después tenemos finalmente las instancias, lo que son los objetos. Bueno, todo esto me define una jerarquía de clases, ¿no? Todo esto va relacionado con el paradigma de orientar objetos. Es importante que yo mencione esto porque ahorita que entremos a la herramienta vamos a ver precisamente esas jerarquías que Alice te proporciona. Y ahora sí tenemos los objetos, lo que son las instancias. Tenemos a un objeto, ese soy yo, pero hace como bastantes años, ¿no? Qué bueno que se ve borrosa y este es un compañero ahí del TEC también, ¿no? También hace bastantes años, ¿no? Entonces ya somos objetos. Ahí yo, por ejemplo, soy un objeto que soy un ingeniero en sistemas, soy un profesionista y soy una persona. Y mi compañero es un objeto que es un arquitecto, un profesionista y una persona, ¿no? Eso podríamos definirlo como algunas de las características de lo que hace en el paradigma orientado a objetos. Hay muchas más. Si a lo mejor alguien que ya ha programado orientado a objetos me dice, oye, que el encapsulamiento, ¿no? ¿Y qué otras? Polimorfismo, ¿no? Ya vimos aquí las jerarquías de clases y eso. Sí, hay cosas que Alice no te va, no lo va a representar. Polimorfismo no lo puede representar en Alice, ¿no? Pero no es el objetivo finalmente. Con Alice puedes crear tus propios mundos y sus historias. Esto es muy padre porque entonces los chavos empiezan a imaginar, si se fijan, voy a poner aquí un pingüino y cuando el pingüino pase por aquí se va a caer y entonces va a venir una patinadora y va a bailar, lo que sea. ¿Sí me explico? Cada quien empieza a diseñar sus propios mundos. Y como les había mencionado, las instrucciones que verás ahorita en la herramienta que vamos a ver, son similares a los lenguajes de programación conocidos como Java, C++ y C Sharp. ¿Por qué Alice? ¿Por qué utilizamos Alice? Como les mencioné, Alice surge como respuesta a una fuerte crisis de interesados en estudiar carreras en el área de tecnologías de información. Ya somos menos los que estamos en estas, interesados en estas áreas. Y sin embargo hay mucha demanda, afuera hay muchísima demanda, ¿no? Pero cada vez somos menos los que estamos estudiando estas áreas. ¿Por qué? Algo pasa, ¿no? La clase es aburrida, lo que ustedes quieran. No me llama la atención. Yo creo que Word, Excel y PowerPoint que me dieron en prepa es aburridísimo. Y si eso es lo que voy a estudiar en la carrera, mejor me doy de baja, ¿no? ¿Qué más? Alice propone entonces un qué? Un entorno innovador de programación 3D, logrando que su aplicación sea sencilla y motivadora. Y en este caso, Alice es un programa innovador para crear ambientes de muy fácil uso. Se pueden establecer, tú puedes crear ahí animaciones que permiten a través de la interfaz, tú vas a tener varios mundos, vas a tener que el mundo de pastito, el mundo de nieve, el mundo en, no sé, en el desierto, vas a tener el mundo en el espacio. Entonces puedes colocar tus objetos en un como planeta y poner marcianitos y una nave espacial, lo que tú quieras, entonces puedes hacer un tipo videojuego, ¿no? Y puedes incorporar personas, animales, medios de transporte y desarrollar tus propias historias. Se puede decir que Alice es un juego interactivo, con la posibilidad de crear videos y además los puedes compartir en la web. Es decir, puedes crear un applet de tu resultado, ¿no? Y lo puedes compartir en este caso, en presumirlo pues con tus compañeritos, con tus amigos en la red, ¿no? ¿Y cómo empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero pues abres la aplicación, ¿no? Eso es lo importante, abres la aplicación de Alice. Tienes que ejecutar los siguientes pasos, todos bien simples. Seleccionas el mundo en el que vas a crear tu historia. ¿Dónde va a estar tu mundo? Una vez seleccionado tu mundo, vas a añadir, arrastrando los objetos que vas a tener en ese mundo. ¿De dónde vas a sacar los objetos? De las clases que Alice te proporciona. ¿No? Alice te proporciona muchísimas clases. Coloca en el orden adecuado las instrucciones que tú desees para que los objetos hagan lo que tú quieras. Ah, bueno, eso ya es programar, ¿sí se fijan? Eso es ya programar. Vas a colocar en el orden adecuado las instrucciones que tú quieres para que los objetos hagan lo que tú quieras. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que una vez que coloca las instrucciones lo puedes probar y ves lo que hacen tus objetos. A lo mejor se movió a la izquierda y no a la derecha como tú creías. ¿Y entonces qué es lo que haces? Te vas inmediatamente a tu instrucción y lo corriges. Pero de una forma visual, de una forma gráfica que puede ser divertida para una persona joven que está empezando a estudiar este tipo de carreras. Las instrucciones que tienen esos métodos son, que esos objetos, perdón, son métodos o funciones. Vamos a ver métodos o funciones. ¿Y qué creen? Esos métodos o funciones pueden recibir parámetros. Entonces, incidentalmente, también les vas a enseñar lo que son métodos, lo que son funciones, lo que es un parámetro, diferentes tipos de parámetros. Vas a saber que las funciones te regresan un valor, que los métodos no. ¿Sí se fijan? Entonces, sin decirles todo esto que pudiera ser así de me quiero salir de la clase, los chavos están viendo, están trabajando. Ya después les dices, mira, esto que estás usando es un método. Esto es una función porque te regresa un valor. Estos son parámetros, pero ya es diferente a cuando ya lo hicieron, a que primero se lo platiques y se duerman. ¿No? Y luego además, tu súper programa sea, vamos a programar un factorial. Híjole. ¿No? Y en papel. Uy, no. Ya lo perdiste. No, el factorial, ¿no? Y en papel, imagínate, haz tu, ¿cómo se dice? La prueba de escritorio, haces tu prueba de escritorio, ¿no? Y según tú sale 120, ¿no? Sale en factorial de 5, 120. Ya está. Ya jaleó, ya jalo, ¿no? Claro, después lo ves y no jala nada, pero lo que pasa es que tú sabías que el factorial de 5 era 120. Está bien, no hay bronca, pero ¿cómo lo pruebas? Pues bueno, cuando realmente el programita te dice, no, no salió 120, te salió 342, o sea, tu factorial está mal calculado. ¿Sí me explicó? Entonces, esta es una vista de Alice. Ahorita vamos a entrar en la herramienta. Si se fijan, de aquel lado superior tenemos el mundo, ¿qué es lo que está en el mundo? ¿No? ¿Qué objetos están en mi mundo? Aquí en esta parte de aquí, veo los métodos y funciones de cada uno de los objetos de mi mundo. Yo los puedo arrastrar y utilizar. Acá tenemos un mundo, es un mundo de pastito y yo puse un soldadito nada más. Ese soldadito lo saqué de las clases de People, de una clase People, ¿no? Que ya me la proporciona Alice y en la clase People, la gente de Alice, clasificó varias subclases, como es mono de nieve, mona de nieve, ¿qué es esto? No alcanzo a leer, bueno, un viejito, es que se ve todo borroso, aquí se debe de ver mejor. Sócrates, estudiante 1, teacher, toy, toy soldier, aquí está, el soldadito. Entonces, esto de aquí son las clases, ¿no? Esto de aquí son los objetos que tú vas a ir arrastrando al mundo. Esto que vemos aquí son los comportamientos de los objetos que tú arrastraste en el mundo, ¿sale? Si se fijan, ahí estoy definiendo ya los comportamientos, ¿no? Donde dice hay properties, son los atributos, son las características de cada uno de los objetos. Ya empezamos a entrar en lo que es, lo que son objetos, ¿sí se fijan? Lo que son objetos, lo que son clases. Estos son los objetos que están en tu mundo y este es tu mundo 3D, ¿no? Tú lo vas a poner, todas las cosas ahí y después ya vas a programar. Y si no encuentro lo que necesito, bueno, si no encuentras el objeto que necesitas, lo creas. La cosa es que no se lo mandes a la gente de Alice porque no te van a hacer caso, pero tú lo puedes crear, ¿no? Pero si no encuentro un método que yo requiero, vamos a poner que yo me voy a la clase conejito y busco el método saltar y resulta que no está, pero yo sé que un conejo debe saltar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo lo tendría que incorporar como un método propio del conejito, yo lo tengo que hacer. Bueno, puedo crear, si algo no lo encuentro, yo lo puedo crear. Puedes crear tus propios métodos o funciones, no estás limitado a los métodos o funciones que Alice te determina, ¿no? ¿Qué más? Entonces, una vez que creas tus nuevos métodos, ah, eso es muy interesante, yo le coloqué nuevos métodos a mi clase conejito, pero en mi programa uno, ¿sí se fijan? Cuando yo cierro el programa uno y abra el programa dos, mi conejito que salta se quedó en el programa uno nada más, ¿sí se fijan? ¿Qué puedo hacer? Aquí lo que dice es, una vez que creas tus nuevos métodos, como estos no pertenecen realmente a las clases de Alice, hay que copiarlos de un mundo a otro, o sea, yo tengo que agarrar el código de saltar que me inventé en el programa uno y pasarlo al programa dos, podrías hacerlo, ¿no? ¿Sí o no? Copy paste o volverlo a teclear todo, pero no es necesario. Alice te permite crear nuevas clases con los nuevos métodos que tú creaste, o sea, como un Bonnie más más, ¿no? O como un conejito más más, ¿no? Con más capacidad. ¿Puedo incorporar más personajes e ideas? Sí, Alice te permite hacerlo, puedes incorporarlo incorporarlo utilizando modelos 3D en estos formatos, A2C y AAC, y adicionalmente se cuenta con ciertos tutoriales y puedes encontrar también información de modelos en la página que está aquí, ahorita si quieren la vemos. Además, Alice cuenta con una concurrida comunidad en donde podrás compartir tus experiencias, tus mundos. Ustedes entran a la comunidad de Alice y mucha gente ya compartió sus mundos, ¿no? Yo ya hice un, pero ahorita voy a ver un, vamos a ver un videojuego chiquito, que yo no lo hice, lo bajé de la comunidad que están compartiendo, ¿no? Entonces puedes ver, ah, cómo le hicieron, entonces tomas ideas, es algo para aprender, no es algo para quedarse guardado. Bueno, vamos a empezar a crear nuestras propias historias con Alice. Yo ya abrí la herramienta, ¿no? De hecho la voy a cerrar. Cuando ustedes bajan Alice y lo descomprimen, van a ver algo así. Ahí está, Alice, ¿no? Cada vez que lo quieran ejecutar, pues le dan doble clic y ya se ejecuta. Tiene un poquito encargar, porque está un poquito pesadito y depende de la computadora también. Ya está. Te abre aquí, pues las opciones de dónde quieres trabajar, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a dar aquí, precisamente donde tengo las carpetas, donde vamos a ver aquí. Yo ya creé ciertos mundos, ya lo leí, ¿no? Sale. Pero vamos a suponer que quiero crear, bueno, vamos a correr este mundo, fíjense, yo lo creé, este mundito. ¿Qué hago? Le voy a dar play. ¿Qué vemos en este mundo? Vemos una esquiadora, un agujero, ¿no? En la nieve, ¿no? Y tres conitos de colores hay atrás, ¿no? Entonces yo le puedo dar play a este mundo, veo que la esquiadora se mueve con cierta posición, que yo no me la inventé, son poses que tiene la esquiadora dada de alta, que esquía, eso sí lo hice yo, por eso no esquía tan padre, ¿no? Esquía un poco tiesa, pero bueno, finalmente está esquiando, ¿no? Se dirige hacia el conito, se va a detener cuando esté a cierta distancia el conito y va a girar alrededor de él. Se va a dirigir al otro conito, se va a detener hasta que esté a cierta distancia del conito. Puedo acelerar el proceso aquí donde dice speed, puedo acelerar el proceso para que se vaya un poco más rápido y gire alrededor de él, ¿no? Entonces aquí, para yo hacer esto, pude tomar o tuve que realizar varias instrucciones. Vamos a ver esto, si muevo el agujero aquí enfrente de la esquiadora, ¿no? Se dejaron, detectó que estaba parada sobre el agujero y se cayó, ¿no? Alcanzó a pedir auxilio nada más. Le podemos dar un restart para volverlo a ver y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo con mi esquiadora, yo incorporé aquí, fíjense, una esquiadora, un círculo y tres conitos. ¿De dónde los saqué? Si yo quiero agregar nuevos objetos de Alice, aquí donde dice add objects, le das clic, ya está. ¿Qué hizo? Me abrió todas las clases de Alice. De ahí yo puedo ir viendo qué es lo que necesito, ¿no? Entonces vamos a poner que voy a incorporar un pingüino, quiero incorporar un pingüino, pues aquí donde está la clase de animales. Entro a la clase de animales y hay subclases, si se fijan, la clase pájaro, conejo, gato, vaca y dónde está el pingüino. Aquí está. ¿Qué hago para incorporar el pingüino? ¿Le das doble clic o simplemente lo arrastras a tu mundo? Yo lo voy a arrastrar así tal cual. Ya lo incorporó, ¿no? Si ya no quiero incorporar más objetos, le doy done. Ya está. Y el pingüinito ya está ahí. Fíjense, voy a seleccionar al pingüino y me voy a ir a las propiedades del pingüino y dentro de las propiedades del pingüino dice que tiene color, opacidad, ciertas movimientos, ciertas cosillas ahí, ¿no? De textura de piel, ¿no? Yo le puedo cambiar el color, le voy a cambiar el color a blue, ¿no? ¿Sí se fijaron? Se lo cambió. Si yo agrego otro pingüino, ¿de qué color va a ser ese pingüino? ¿Blanco o azul? Blanco, ¿no? ¿Por qué? Y ahí, incidentalmente, le empiezas a enseñar a tu alumno, ¿por qué no el otro pingüino fue azul? Ah, porque yo nada más cambié las propiedades de uno de ellos. Eso es lo que lo hace a cada objeto, aun cuando todos sean pingüinos, tienen propiedades que los hacen únicos, ¿no? Entonces, ese otro pingüino, pues, no es azul, porque yo lo acabo de jalar de la galería, ¿no? ¿Qué hacemos para programar? Si se fijan aquí, vamos a subir un poquito aquí esto, para que se vea un poquito más la programación. Aquí, por ejemplo, vemos ciertas instrucciones, si se fijan, hay un do-together ahí, ¿no? Eso ahí, como que le estás enseñando un poquito lo que es la programación concurrente, ¿no? Si se fijan, porque do-together, cuando tú haces un do-together y pones instrucciones adentro de ese do-together, son instrucciones que se van a realizar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, incidentalmente, también le estás enseñando un poquito lo que sería la programación concurrente, ¿no? O sea, al mismo tiempo se va a realizar algo. También, pero ¿de dónde saqué ese do-together? ¿Me lo inventé de la manga? No, aquí abajo está, lo jalan de aquí, fíjense, lo jalo, cuando está la rayita verde que se me está indicando, Alice, que ya lo puedo colocar, suelto el mouse y ya me puso el do-together, ¿no? Prácticamente, yo les dije, aquí prácticamente no van a teclear una sola línea de código. Aquí van a jalar todo, van a jalar todo. Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Quieren borrar algo? Pues simplemente delan, delete. Entonces, aquí yo estoy haciendo que al mismo tiempo la esquiadora se mueve hacia adelante un metro, pero al mismo tiempo, ay, es que no sale bien, levante la pierna izquierda, ¿sí se fijan? Si yo lo corro, al mismo tiempo que ya avanzó, levantó la pierna izquierda, ¿sí lo observaron? Ok, una vez que hace esto, pregunto, aquí hago un if, ese if lo saqué de aquí abajo, ¿sí se fijan? Aquí está la instrucción. La arrastro de aquí abajo, la subo. Y, Fels, pregunto, si la esquiadora está en, bueno, a una distancia de un metro del círculo, del círculo, entonces, ¿qué? Volteó la cámara, la esquiadora voltea la cámara, la cámara soy yo. ¿Sí se fijaron que volteó? Entonces, lo que hago es, la esquiadora voltea hacia la cámara, levanta los dos brazos, todo eso al mismo tiempo, ¿sí se fijan? Al mismo, porque si no fuera al mismo tiempo, ¿qué pasaría? Estaría así, voltearía la cámara, después levantaría los brazos, después empezaría a hundirse, y después diría, help. Entonces, sería como medio robótico, ¿no? O sea, finalmente, si se está cayendo, tienen que ser movimientos que todos son al mismo tiempo. Entonces, tiene que ir volteando, levantar los brazos, empezarse a hundir durante ese tiempo también, y empezar a decir, help. Todo eso está dentro de este momento. ¿De dónde saqué este método, por ejemplo, turn to face de la esquiadora? No me lo inventé. Me voy aquí a la esquiadora, fíjense, aquí a la esquiadora, y me voy a donde dice métodos, y aquí uno de los métodos se llama turn to face. De hecho, voy a agregarlo aquí en las instrucciones, como primera instrucción. Turn to face. No me deja, ahí esquiador. Órale, métete. Ahí está. Cuando aparece verdecito, es que ya me deja. Ay, soy malísima sin mi mouse. Lo voy a poner por acá, que eso es... Entonces, turn to face, ¿a dónde quiero? A la cámara, que voltee a la cámara, al cono 1, al cono 2, al cono 3, hacia el pingüino. ¿A dónde quiero que voltee? ¿Sí se fijan? Porque identifica el resto de los objetos que ya están en ese mundo. Entonces, la esquiadora, ¿a dónde quiero que voltee? Quiero que voltee a la cámara, ¿no? Entonces, que voltee a la cámara. Y que una vez que voltee a la cámara, que diga... que diga hola. Entonces, la esquiadora la vamos a poner aquí, lo arrastro, y say, hola. O quiero que lo diga en español, le pongo a ver, y le pongo hola. ¿Sí se fijaron? ¿No? Entonces, vamos a correrlo, a ver qué diferencia hace. Aquí, por ejemplo, tu alumno, ya que agregó esas instrucciones, le puede volver a dar play, y ver qué diferencia hace. Va a avanzar, va a voltear la cámara, ahora sí va a ser lo... y el resto, lo demás que tenía, ¿no? Entonces, rápidamente, el alumno que está probando esto, puede darse cuenta de lo que está haciendo. Si se fijan, tenemos también, bueno, aquí el if, ¿no? Si la esquiadora no estaba dentro del círculo, ¿qué es lo que hizo? No se caía, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que hacía? Daba tres vueltas, ¿no? Daba tres vueltas con cierta pose ahí, si se fijaron, daba tres vueltas, y después de esas tres vueltas, la esquiadora se acercó hacia el cono uno, la esquiadora rodeó el cono uno, después se acercó hacia el cono dos, y la esquiadora rodeó el cono dos. Pero si yo me voy a los métodos de la esquiadora, los métodos oficiales que me proporciona Alice, obviamente yo no tengo un rodear y acercarse, además están en español, como que están medio sospechosos, ¿no? Esos métodos, ¿de dónde salieron si además están en español? ¿De dónde creen que salieron? Yo los programé, ¿no? ¿Cómo lo programas? Pues aquí tenemos una instrucción que dice Create new method. Le das Create new method y te abre la posibilidad de crear un nuevo método. Voy a abrir este que hicimos, el de acercarse. Este es el método de acercarse, ¿no? Además, ese método de acercarse, ¿qué tiene de particular? Recibe un parámetro. No es acércate a un lugar fijo, acércate a donde yo te diga. Acércate al cono uno, al cono dos, al pingüino. Yo ya le puedo mandar de parámetro el que sea. Entonces, sin querer le estás enseñando lo que es un parámetro. Y no le tienes que decir, sí, mira, es que el parámetro le mandas un entero y ya se durmió. Nada más tú le estás diciendo a dónde quieres que se acerque. Entonces, fíjense, para acercarse a un objeto, ¿qué tendría que hacer la esquiadora? Está esquiando por acá, ¿no? Terminó de esquiar y su primera instrucción es acércate al cono que está por allá. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer la esquiadora para acercarse al cono que está allá? Voltear a ver al objeto que tiene que acercarse, ¿no? Todo esto para nosotros a lo mejor es muy trivial y dices, ay, pues ahí está muy fácil. Pero para alguien que está empezando, ¿no? Es una forma de abstraer, si se fijan, de cómo resolver, de cómo empezar a generar las instrucciones en el orden lógico. Se nos hace trivial, pero te das cuenta que cuando alguien está empezando a programar, esto que se nos hace fácil de las instrucciones en el orden lógico, no es tan fácil, ¿eh? ¿Sí se fijan? No es tan fácil. Ya hubo un gol de... Espero que de México. Yo creo que si gritaron es de México. Pero yo creo que sea de México. Ya lleva media hora el partido. Ok. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, la esquiadora turn to face a quien yo aquí creé el nuevo parámetro. Cuando tú creas un nuevo parámetro, le puedes decir ¿qué tipo es tu parámetro? Es un tipo objeto, es un número, es un booleano. Entonces, ya le estás enseñando también ahí true false, ¿no? Valores booleanos que a veces también como que confunden. ¿Cómo que true false? ¿Qué es eso? Pues algo si se cumple o no se cumple. Es lo único, ¿no? Entonces, aquí el parámetro es un tipo objeto. ¿Cómo sé que es un tipo objeto? Fíjense aquí dónde quedó el parámetro. ¿Qué dice aquí? Es de tipo object y yo le puse que se llama objeto. Le pueden poner el nombre que quieran. Entonces, ahí si se fijan, la esquiadora turn to face ¿a quién? No dice cono 1, dice objeto. Yo puedo ponerle cono 1 si quiero, aquí le puedo dar turn to face y le puedo poner al cono 2, pero no es lo que quiero que haga. Y eso es un error que los alumnos harían al principio, ¿sí se fijan? Ah, quiero que se vaya al cono 1, entonces turn to face cono 1. Y entonces, ya ven que sí funciona, pero cuando quieren que se vaya al cono 2 ya no funciona. Y entonces ahí le empiezas a explicar el sentido de por qué el parámetro, por qué el parámetro va a hacer la diferencia que este método funcione o no. ¿Sale? Y luego dices, ¿cómo sé que la esquiadora ya se acercó lo suficiente al objeto? Entonces, a lo mejor ahí el primer approach de un alumno sería, bueno, si es al cono 1, camina, esquía 5 veces, ¿sí se fijan? Y entonces, ok, funcionó, esquió, hizo 5 movimientos de esquiar y quedó cerca del cono 1, bien. Perfecto. Lo dejas que se sienta feliz con su solución, ¿no? Un ratito también lo dejas que disfrute, tampoco es estarlo frustrando todo el tiempo y decirle, no, cómo no te fijas, no. Le dices, está bien, es un primer approach, pero ¿qué tal si yo muevo el cono un poquito más para atrás? Ah, entonces le pongo 6. ¿Y si yo muevo el cono para allá? Bueno, ya volteé y ahora le pongo 20 y vas a estar adivinando dónde está el cono. Entonces, como que le haces pensar, bueno, entonces no es cuántas veces voy a caminar, sino es una condición de voy a caminar hasta que me encuentre cerca del cono. Entonces, si se fijan, hay un while, no es un loop. Aquí tenemos los dos ciclos de Alice, loop, acá abajito es el loop, que representaría el four, clásico, ¿no? Que cuenta cuántas veces y el while que te dice, ah, con una condición, mientras la esquiadora esté por lo menos a tres metros lejos del objeto, entonces, ¿qué? Ve caminando, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto es el movimiento de esquiar, o sea, va moviendo el brazo, va moviendo la pierna, va moviendo el brazo. Claro, a lo mejor tu primer movimiento de esquiar es move forward y entonces la esquiadora va a moverse así. Está bien. Digo, al principio no le exijas que haga todo y que se mueva super natural, simplemente que haga las cosas. ¿Qué más va a ser el método de acercarse? ¿Qué más va a tener que hacer el método de acercarse? Lo que pasa es que aquí tus alumnos o los chavos que están aprendiendo dirían, bueno, ya que me acerqué, tengo que dar la vuelta. No, pero eso no lo haría de acercarse, de acercarse nada más se acerca. Entonces, le empiezas a enseñar lo que es hacer módulos, hacer algo modular. Es decir, este método nada más va a ser este, este nada más se acerca, este nada más da vuelta, este nada más brinca. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, acercarse y se acabó. Vamos al método rodear. El método rodear lo único que hace es turn right, es una vuelta a la derecha de una revolución completa con el punto de centro, el objeto que tiene, que le manda a este parámetro. ¿Se fijan? Entonces, te digo, turn right, el mismo objeto. Vamos a ver ahora uno más interesante. Ah, bueno, si lo quiero guardar, no, no lo quiero guardar, no le hice nada. Uno de monos de nieve. Ah, también puedes comentar, todo eso que ven de verde son comentarios. ¿Cómo jaras los comentarios? Están aquí abajito, esta rayita verde, jaras el comentario y puedes ir comentando. Entonces, también incidentalmente lo enseñas a documentar su código, ¿no? Porque después del mes lo quiere ver y no tiene ni idea de lo que es lo que estaba haciendo, ¿no? Digo, no me digan que no les pasa porque todo nos pasa, ¿no? Entonces, sí, de que haces cosas así y al mes dices, ¿en qué estaba pensando, no? Entonces, y ya no digas que le toque a alguien más hacerlo, no, por favor, no hagan eso. Entonces, este, por ejemplo, es un mono de nieve que va a coquetear con una mona de nieve, ¿no? Entonces, aquí está, vamos a correrlo, le dice hola, la mona de nieve voltea a verlo porque escuchó que le decían hola. Si se fijaron, lo voy a poner en pausa, fíjense que después de que la mona de nieve voltea, el monito lo coquetea con los ojos, le hace ojitos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer otra vez, restart, voltea la mona de nieve aquí, hace ojitos el mono de nieve, obviamente al mismo tiempo, entonces es un do-together porque si no, así, así, y la mona de nieve saldría corriendo, ¿no? Imagínense que le haga así ojitos, así, ¿no? Entonces, acerca la mona de nieve se ruboriza y como no le hace caso, entonces se va a coquetear la amiga, ¿no? Bueno, así le hace, ¿no? O sea, bueno, si la mona de nieve hace caso a la 1, pues me le hago, voy con la 2, ¿no? ¿Sale? Pero entonces, aquí por ejemplo, puedes decir, bueno, si la monita de nieve se queda ruborizada, o sea, quiere decir que como que sí, se quedó ruborizada, como que sí le atrajo el mono de nieve, entonces ya no se va a ir a coquetear con la otra, ¿no? Entonces aquí se va, le va a hacer ojito, se va a acercar, ay, pero no se quedó ruborizada, se ruborizó, se quedó ruborizada y si se fijaron, la saludó con el brazo, ¿sí se fijan? Porque se quedó ruborizada, entonces ya no se va a ligar a la segunda, digo, o sea, a la primera, por eso eligió primero a esa, ¿no? Entonces, la saluda con el brazo, se ve medio extraño el movimiento, pero es que está medio de lado, entonces es un movimiento así, ¿no? Entonces, empiezas a hacer este tipo de historias, el snowman, haces instrucciones, yo creo que no fue gol, ok, haces instrucciones en orden, doing order, entonces también le enseñas programación secuencial, esto se va a realizar antes que esto, ¿de dónde saqué el doing order? de aquí abajo, lo arrastro, simplemente lo arrastro y lo subo, doing order, ¿a quién saluda? A la snowwoman, entonces resulta que el snowman, fíjense, me voy a ir al snowman, vean cuántos métodos le agregué, le agregué, el método saluda, el método coquetea, el método acercar a, y el método saluda con brazo, ¿no? Esos métodos no existían, yo los agregué, todos ellos reciben parámetros, por ejemplo, el saludar, ¿a quién saluda y cuántas veces? ¿no? ¿Por qué? Pues a quién tengo que saludar, si me están diciendo que salude a una monita que está allá, pues lo primero que tengo que hacer es voltear, ¿no? ¿y cuántas veces? ¿cuántas veces voy a decir hola? ¿no? Entonces si me voy al método, si nos vamos al metodito, podemos verlo. Aquí está, snowman, throw to face, ¿a quién? ¿y cuántas veces voy a decir hola? A lo mejor dice hola o dos veces hola, tres veces hola, depende de qué tan insistente sea, ¿no? O qué tan desesperado esté. Bueno, también podemos hacer, voy a ver, voy a ver este, ¿se acuerdan que les dije que puedo crear nuevos métodos y guardarlos como un nuevo objeto, ¿no? O sea, como una nueva clase, ¿no? Entonces aquí vamos a tener al conejito que brinca, ¿no? Vamos a darle play. Ese conejito dice que sabe brincar, este también sabe brincar y ese no sabe brincar. Quiere decir que dos conejitos son de la clase que yo hice donde agregué el método brincar. ¿Sí se fijaron? Entonces, esa clase la puedo después si se fijan, está brincando. ¿Sí lo ven como brinca? Así se mueven sus orejitas, se mueven las patitas. Pero este pobre conejo no tiene brincar. ¿Vale? Se fijaron que este conejo y este son los que brincan. Me voy a ir al escenario, me voy a ir al escenario, fíjense. Acá está. Este conejo, ya lo seleccioné, vean los métodos. Tiene el método brincacia. Este conejo de aquí también tiene el método, este, perdón, también tiene el brincacia. ¿Sí se fijaron? No inventen, ya vamos 2-0. Padrísimo. Ok. Observen este último conejito. ¿O se ven este último conejito? ¿Tiene el brincacia o no lo tiene? ¿Ese de quién es? ¿Ese conejito de quién es? De Alice, ¿no? El otro, los otros dos son míos. ¿Cómo los creo? ¿Les das? ¿Se ibas? No, perdón, perdón. ¿Creas tu conejito? ¿No? Import. No, es port, perdón. Es port. Y el import no es. No me acuerdo ahorita cómo era. Ahorita me acuerdo cómo era guardarlo. Pero, por ejemplo, para importar uno nuevo, import. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mis conejito que hice de la forma adicional, de la forma nueva, ¿no? Entonces, aquí está, claro, todos mis miles de carpetas, ¿no? Aquí está clases nuevas y aquí está el conejo. Ese conejo es el que yo hice. ¿Se fijaron? Entonces, lo importo y ya me importó un tercer conejo que quedó encima de este pobre. ¿Se fijan? Este tercer conejo también tiene un brincancia. Este era el otro que tiene su brincancia. ¿Se fijaron? Son los que yo hice. Es decir, y si yo me cambio a otro mundo, me voy a... Este es el mundo que se llama conejo que brinca. Pero me voy a hacer otro mundo diferente. ¿Quiero un conejito que brinca? Pues nada más lo importo. ¿Sí se fijan? Entonces, no es necesario que estés haciendo copy-paste de todos los métodos que tú ya incorporaste nuevos a un objeto o a una clase. ¿Sí se fijaron cómo va? Entonces, te sirve para crecer tus códigos. Finalmente, ya para terminar, vamos a ver... Ah, bueno. Vamos a ver este... No, para terminar todavía. No, espérenme. El biplano. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije que también puedes programar eventos en Alice? Bueno, los eventos se crean aquí arriba. ¿No? ¿Cómo los creas? Creas aquí un nuevo evento. Puedes tener mundos donde tengan instrucciones normales y eventos. Es decir, que tu mundo esté corriendo, pero que detecte teclas que tú estés haciendo. Pues eso sería, por ejemplo, como un videojuego, ¿no? Tu mundo ya está corriendo, se están moviendo los monstruos que te van a comer, etcétera. Y tú te estás moviendo para escaparte los monstruos con las teclas, ¿no? O con el espacio o lo que sea. Entonces, si se fijan, aquí yo ya tecleé varios métodos, varios eventos. Cuando tecleé la flecha para acá, me voy a mover el biplano hacia adelante. Hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Aquí están todos. Si le doy play, aquí empiezo a mover el biplano y estoy con las teclas. La ventaja de esto es que el mundo, ¿de qué depende de mí? El mundo se... Ay, bueno. Ya, ya, este hubo... ¿Dónde quedó mi biplano? Perdonen, acá está. Lo hundí un poco y ahorita lo voy a llevar a la luna, pero bueno. Si se fijan, aquí el mundo depende de lo que yo esté tecleando. Ajá. Entonces, como les decía, también podemos tener mundos donde tenga la combinación de ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el conejito que brinca y esta es la bailarina. Fíjense aquí cómo está. Tengo aquí en mis eventos que cuando yo mueva la flechita hacia arriba el conejito va a brincar hacia la bailarina. ¿Sí se fijan? Esa es la instrucción que está arriba. El conejito Bonnie va a brincar una distancia de cada brinco de uno hacia qué objeto? Hacia la bailarina. Y mientras tanto la bailarina va a estar haciendo todo esto que está aquí abajo. Va a estar haciendo una reverencia, va a estar haciendo... Entonces, lo voy a correr. La bailarina va a correr como en background y yo voy a empezar a mover el conejito hacia la bailarina. ¿Sí se fijaron? Entonces, están las dos partes. La detección de eventos y el mundo ejecutándose también al mismo tiempo. Y ahora sí, finalmente, para dejar espacio a si tienen algunas preguntas, tenemos... Este es uno de los mundos que me bajé. ¿Se acuerdan que les dije que hay una comunidad que sube munditos y todo? Me bajé un pequeño videojuego. Soy malísima, entonces no vayan a esperar demasiado. Vamos a darle play. ¿No? Entonces, le da ahí Enter para empezar. Otro Enter. Y es como un tipo Pac-Man, ¿no? Entonces, yo tengo que mover la pelotita al mundo y hay una cosa roja ahí que va pasando a toda velocidad y me puede comer. Entonces, yo empiezo a mover y por ahí va a pasar. Soy bien miedosa. ¡Órale! Mira, me voy a salir y me va a comer. Ahí está. ¿Ya lo vieron pasar? ¿Por arriba? Ahí va. Entonces, giro. Auxilio. ¿Me alcanza? ¡Ay! Ya. Ya pasé a otro nivel, ¿no? Entonces, ya pasé al siguiente nivel. Entonces, ahí está. El nivel 2, etcétera. ¿Sí se fijan? Le damos Enter y empiezo. Creo que hay una bolita aquí anaranjada. ¿Sí se fijan? No sé si tengo que ir por ella o lo que sea. Entonces, voy a intentar ir por allá a ver si no me comen. ¡Ay! Ya me comieron. Bueno, ¿sí se fijaron? Ya me comieron, ¿no? Les dije que soy malísima, ¿no? Entonces, resulta que, si se fijan, se pueden hacer este tipo de situaciones. El monito está corriendo por todo el... El rojo está corriendo por todo el mundo, pero está detectando los eventos que yo estoy creando para el amarillo, que es mi Pac-Man, ¿no? Les comento que este tipo de aplicaciones las hemos dado como talleres, por ejemplo, a chavos de secundaria, de preparatoria, y empiezan precisamente... Lo primero que hacen es su cargo de carreras, ¿no? Deportivo, y que lo detecte con eventos y que va por la ciudad, o sea, o que mate a alguien, ¿no? Bueno, no sé por qué. Pero bueno, el chiste es que hacen cosas, sí quieren hacer cosas interactivas, o sea, un poco agresivas, pero finalmente, ok, no importa. O sea, finalmente, es que empiecen a ver cómo le hacen, por ejemplo, para hacer el carro, ¿cómo le harían, por ejemplo, para que el carro... Si se fijaron aquí, por ejemplo, mi monito amarillo, a medida que yo iba moviendo, como que me iba siguiendo la cámara, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, también tú puedes hacer que la cámara, al mismo tiempo que tú estás moviendo a tu objeto, la cámara te vaya siguiendo. También la cámara, aquí está, la cámara también es un objeto. Entonces, tú puedes colocar la cámara que tenga el punto de vista de cierto objeto. Entonces, cuando tú mueves ese objeto para acá, la cámara se va moviendo para allá, como si fueras viendo a partir de ese objeto. Entonces, puedes crear cosas bastante interesantes, interactivas, en mundos 3D. Se fijaron en los códigos, yo no tecleo ahorita nada porque ya estaba hecho, obviamente, ¿no? Pero finalmente, todo lo arrastré, todo lo fui probando en forma inmediata y se puede hacer algo bastante interesante y realmente rápido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la plática que tenía yo. Bueno, espérame, espérame, espérame. Va para cerrar, por supuesto. Ya nos divertimos creando nuestras propias historias, ¿no? Bueno, una no la creé yo, la del videojuego, ¿no? En resumen, ¿qué se puede aprender con Alice? Programación orientada a objetos, clases, objetos y herencia. Cuando creamos nuestras nuevas clases y además Alice tiene herencia, ¿no? Se fijaron, la clase animales y en la clase animales estaba el pingüino, no sé qué, no sé qué, o el conejito y en el conejito yo ya hice el conejito brincador. Entonces, empiezas como que a hacer ese tipo de relación con tus alumnos, ¿no? Programación en general. Lo que es un método, lo que es una función, lo que son los parámetros, ¿no? También empiezan a verlo. ¿Qué se puede aprender? De la programación en general, lo que son instrucciones básicas para decirle a nuestros objetos y esto es lo que tienen que hacer if else para seleccionar opciones o para repetir loop y while, ¿no? Y entre otros, lo que es la programación secuencial en el doing order, la programación concurrente con el do together y programación por eventos que ya lo vimos con los, ahora sí que tal cual, programación con eventos, ¿no? Biplano y ese rollo. Y bueno, ahora sí, esta es la práctica que tenía preparada. Si tienen alguna pregunta, Alice es de dominio público, lo pueden bajar tranquilamente y como decía ahí, es un regalo de carne y melón para todos nosotros, ¿no? Sí. Tú ya al crear tu programa, ¿puedes crear un ejecutable, una aplicación? Que, bueno, la puedes cortar a la vida. Así. El programa que tú creas, ya con Alice, ¿lo puedes compilar como tal? O sea, ¿genera ya un ejecutable para pasarlo a alguien más? ¿O tienen que tener Alice, esa persona, y probarlo en el ambiente? Este, me preguntan si el programa se puede generar un ejecutable como tal, ¿no? Lo que puedes hacer es un tipo applet, ¿no? Sí, puedes hacer un applet y correrlo como en un browser, ¿no? Pero un ejecutable como tal, si no lo quieres correr, tienes que entrar a Alice como tal, ¿no? Pero lo puedes publicar solamente en Alice, en la página de Alice. Sí. Tú no lo puedes crear el applet y crear tu página. Ah, no, sí, sí. Tú creas tu applet y lo subes en tu página si quieres. ¿Podríamos ver un ejemplo de cómo exportar? Eso no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. ¿No lo tiene la herramienta como tal? Déjame ver. De hecho, yo nunca he importado hacia un applet, export, hasta web page, ¿no? Y entonces aquí le dices My Alice, bueno, de cómo quieres que se llame, etcétera. ¿Dónde quiero que lo guarde? Vamos a ponerlo en el escritorio. 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 Ok. Entonces está en C, Document and Settings. Ok, yo. Voy a poner yo. Escritorio. Y aquí. Ok, se quedó en el escritorio. Ok. Safe. Entonces vamos a ver cómo me lo crea. Yo nunca he hecho esto, pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué me crea, ¿no? Entonces ya lo importé hacia una página web a ver qué me genera, ¿no? Entonces nos vamos a Mi PC. Órale. Ahí está. C. Document and Settings. Era aquí, ¿no? Ah. Pero se me quedó. Ah, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya. Sí, es cierto. Ya. Ahora sí. Vemos algo como sospechoso de Alice. A ver. My Alice World. Ahí está. Y aquí está un YAR, ¿no? El HTML. No, el autor. El autor era yo, ¿no? Este es el mundo, ¿sí se fijaron? Created by yo, ¿no? Entonces que era yo. Y aquí empieza el mundo. Bueno, a lo mejor el problema es que no tengo algún, un algo. Ahí está. Ya empezó a ejecutarlo. Bueno, es un poco lento. Venle chance, ¿no? Pero bueno. Dices que ya empezó. A ver. Restart. Bueno, ahorita, si quieren, siguiente pregunta en lo que empieza. Pero si se fijaron, pues lo cargué. Me generó el HTML, ¿no? Y ya lo cargué en una paginita. Y lo puedes. Puedes tener ahí tus mundos de ejemplo, ¿no? De hecho, así está en la comunidad de Alice. Tú los ves ahí, los puedes correr y todo. Y ya si te gusta el mundito, pues lo puedes guardar. Lo puedes, este, pues sí, para enseñarlo a tus alumnos o para lo que tú quieras, ¿no? Para cambiarlo. O sea, es abierto todo esto. ¿Sí? Pregunta, otra pregunta por ahí atrás. Este, comentaba hace un momento que lo ha corrido en, con personas de secundaria. ¿Qué aceptación ha tenido en universidades y con gente que está aprendiendo pero a un nivel ya superior, ya no tanto en primaria? Ok, nosotros estuvimos hace, ya tenemos un par de años que lo incorporamos como al principio como el primer parcial del primer semestre de programación, ¿no? en la universidad. Y la verdad es que a los chavos les gustó mucho porque después empezamos con Java, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando empiezas con las clases y el API, no sé qué, pues bueno, la verdad es que el haber hecho esto, nada más un parcial, o sea, ni siquiera todo un semestre, nada más un primer parcial, les motiva porque empiezan a ver, ah, bueno, ya entendí lo que es una clase, ya entendí lo que es un objeto. Entonces, cuando empiezas a hablar de las clases de Java, de la API, todo eso, finalmente ya no se les hace tan tedioso. Y la idea de esto es incorporarlo desde secundaria y preparatoria para que se les quite la idea de que computación es Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Esa es la idea y que se metan a estudiar este tipo de carreras que pueden ser muy, pues muy interesantes, nada más que el enfoque que se da luego en la educación previa a la universidad, pues no es la más adecuada en el área de computación, ¿no? Sí, está bien que sepan Word, Excel y PowerPoint, pero eso no es computación, eso no es computación, ¿no? Hay muchas cosas, muchas cosas que se pueden hacer, pero sí, o sea, en tu pregunta, sí, a los alumnos les gustó, o sea, les gustó y fue positivo, fue una aceptación positiva, no los vi así como de, ay, me están enseñando cosas de niños, no, 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 para nada, no, para nada, tuvieron buena aceptación, primer semestre, primer parcial, o sea, no se los vamos a enseñar en el quinto semestre, sí. Este, bueno, veo que esto está hecho por Carne y Melon, este, no sé si Carne y Melon tenga una plataforma ¿no? Ah, o sea, que yo, por ejemplo, tuviera un apoyo técnico aparte de Carne y Melon, como profesor, como alguien externo, que hubiera sido como algún curso de capacitación o que haya capacitación por parte de Carne y Melon o nada más te soltaron la, no, no, este, como tal, no hay cursos, creo que no me estaba jalando, igual lo probó con Explorer, ¿no? como tal, no hay así que Carne y te dé tu curso, pero hay tutoriales, tú entras a la herramienta y lo primero que te abre son tutoriales y eso sí te llevan, pero no necesitas un curso, o sea, te llevan de la super mano, ¿no? O sea, ya si, si no te sale el tutorial, la verdad es que, pues a lo mejor esta carrera no es la tuya, ¿no? Este, sí está muy fácil, te lleva de la mano por todos estos tipos de ejemplos, ¿no? Claro que ya como profesor, pues no los haces que se chuten el tutorial porque se les puede hacer un poco largo, ¿no? Entonces lo agilizas, pero alguien que, como profesor que va empezando, sí, empiezas con el tutorial y te lleva de la mano, entonces sí hay un apoyo en ese sentido y estar en una comunidad, te digo, hay reuniones, hay congresos, hay pláticas donde comparten sus experiencias, qué hicieron, qué no hicieron, qué les funcionó, qué no les funcionó, comparten los mundos que crean, entonces hay ese tipo de apoyo, ese sí. Y más como un apoyo para el alumno, no tanto para el maestro porque bueno, igual tal vez al maestro se le haga más. Como alumno, pero para el alumno, así el apoyo para el, para que bueno, si ellos no entienden perfectamente en el salón de clases. ¿Te preguntes a alguien de por allá? Este, fíjate que nadie me ha, nadie me ha comentado que como alumno haya preguntado a Carnegie alguna duda, o sea, al grupo técnico que está desarrollando esto alguna duda y que les hayan contestado, o sea, no lo hemos hecho, ¿no? No te sabría decir, o sea, la respuesta es no sé, ¿no? Pero sería cosa de preguntar, yo creo que en los foros estos igual puedes preguntar lo que sí he visto es que por ejemplo la gente que sube sus mundos hay como tipo blogs, entonces sí puedes decir, oye, yo hice esto y no me funcionó y como que van a ir respondiendo, pues pueden ser desde mismos profesores, alumnos, es toda una comunidad, no es de yo nada más con los profesores y los alumnos por allá, ¿no? Entonces, gente que le contesta, pues yo le hice así, funcionó esto, yo le hice por acá y funcionó aquello, e igual lo que el que le contestó fue un profesor, ¿no? Ese tipo de cosas sí hay. Ya muy directo de foro para alumnos de dudas, etcétera, no te sabría decir. Sí. Bueno, actualmente, por ejemplo, los chavos de preparatoria tienden a, ¿cómo se lo podría llamar? Como a ser muy simplistas, como que a la regla del mínimo esfuerzo. En este caso, ¿qué respuesta ha tenido, por ejemplo, la, bueno, con ustedes, en los cursos que han dado, los chavos, ¿cómo lo han tomado en sí? Digo, porque las herramientas son bastante accesibles, es bastante fácil, pero en este caso, vamos, ¿qué tanto ha pasado con este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? Bien, de hecho, la respuesta ha sido muy positiva, porque la cosa aquí es que empiezan a haber resultados muy rápido. Si te fijas, o sea, no empiezan, alguien ha programado en cualquier lenguaje, ¿no? En Java, en C, en C++, empiezas que tu main, importar tus libros, tus bibliotecas, ¿no? Tu principal, variables, ¿no? Ah, variables, el for, chin, hubo un error de compilación, no sé qué. O sea, el chiste es que de aquí a que ves que algo funcione, ya pasó un ratote, ¿no? Entonces, la verdad es que, y además imagínate que va a funcionar, ¿no? Porque ni siquiera sabes bien qué está haciendo, ¿no? Y cuando ven esto, pueden poner una instrucción, un turn to face hacia un objeto, y enseguida corren. Entonces, enseguida ven un resultado y además que es gráfico, entonces es muy visual, muy llamativo. Entonces, sí se pueden clavar, yo por ejemplo, aquí a ellos, cuando les di en el primer semestre, les dejé un proyecto abierto. Tú haz tu mundo, sí les puse requisitos mínimos, tiene que tener eventos, tiene que tener esto, sí le puse los parámetros, pero haz tu mundo. Y fueron muy creativos, hasta más que yo, ¿no? O sea, como que se metieron hasta cosas así como de, ay, ¿cómo hizo esto? Ah, ya vi, O sea, que ni yo le había visto, me había metido tanto detalle que se ve que se clavaron ahí de, a ver, no, tiene que salir y les gustó. Yo sé, y veo que les gustó y que les llama mucho la atención. Digo, pero para chavos jóvenes, ¿no? O sea, para uno de séptimo semestre, pues ya, ya quiere programar otras cosas y obviamente esto ya, ya, si no sabe esto, ya mejor que se dé baja de la carrera, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿alguna otra pregunta? es básicamente para aprender a programar, exactamente, para aprender a programar, desarrollar la lógica, ¿no? La abstracción, la lógica, y ya después te haces pelotas con lenguajes más complejos, ¿no? Con Java, C, S, más, ya después te haces otro tipo de líos, pero de entrada esto te motiva a aprender a programar y de una manera sencilla. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, eso es, ah, ¿por acá? El micrófono, por favor. En el, ok, en el caso de siendo un software para aprender a programar, ¿hasta qué nivel con Ali se puede llegar profesionalmente? Me refiero, por ejemplo, a renderizados, texturas, no sé qué más se pudiera, hacer. Sí puedes poner en los objetos que tú estás creando, sí puedes poner cierto tipo de texturas, ¿no? Renderizar no te sabría decir bien, porque si te fijas, los objetos son bastante, también sencillos, no es nada, o sea, están bien hechos, pero tampoco son tan, tan, tan complejos, ¿no? Sí puedes poner texturas, pero depende de la herramienta que te sirve para crear esos objetos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné aquí, se pueden programar en, en Studio Mic, Studio, ¿qué les dije? Exactamente. Entonces, esa es la idea, no, no te puedes programar en Maya, o cosas por así, no son, no son tan complicados, ¿no? No, creo que en Maya sí, ¿eh? Creo que puedes incorporar objetitos de Maya, hechos en Maya, ahí. Lo que no puedes incorporar son cosas de BRML, por ejemplo, ¿no? Eso sí, eso sí no puedes, ¿no? Entonces, está un poquito limitado, pero finalmente no es, no es un curso para aprender gráficas, es la cosa, ahí también, que no se vayan a confundir, aquí no vas a aprender gráficas, aquí vas a aprender a programar, utilizando un ambiente gráfico, ¿sí? Ok, pues muchas gracias por su atención, espero que se la sigan pasando muy padre. No queda más que agradecer a la doctora María de Los Ángeles, fuerte aplauso, por favor, de nuevo. Muchísimas gracias.